Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches, ¿cómo estáis? Soy Sal González y hoy os traigo en este vídeo de Vandal, en este vídeo de nuestro canal de YouTube, el análisis de Wasteland 3, uno de los juegos de rol más esperados del año, la última obra de Insell Entertainment de Brian Fargo que llegó el pasado viernes a nuestras consolas y a nuestros ordenadores y que es, al menos para mí, la mejor obra de la saga Wasteland. No me entretengo más con la introducción y comienzo ya con este análisis de Wasteland 3. A nivel argumental, en esta tercera entrega tenemos que tomar el control del equipo noviembre de los Rangers, que en esta ocasión abandonan las desérticas tierras de Arizona y ponen rumbo a Colorado, un parque frío, helado, en el que tienen que reunirse con Saúl, el amo y señor local, que ha prometido a los Rangers una gran cantidad de dinero y recursos que salvará a Arizona de la muerte a cambio de cumplir ciertas misiones para que pueda mantener el poder. Con esta premisa tendremos que vivir multitud de aventuras en una tierra totalmente desconocida y muy distinta a la habitual en la saga, con unos límites bastante difusos entre el bien y el mal y muchas opciones para escoger diferentes caminos que, verdaderamente, impactan en el resultado de nuestro viaje a Colorado, y de lo que os voy a hablar un poquito más tarde en este videoanálisis. Lo primero que tuve que hacer al comenzar la aventura es lo típico en los juegos de rol, escoger a la pareja inicial de Rangers con la que iba a dar mis primeros pasos en la misma, contando tanto con distintas parejas predefinidas como con la posibilidad de crear mi propia pareja de Rangers personalizada, lo que me permitía escoger tanto el aspecto físico de ambos personajes como sus diferentes características. Es precisamente en lo de escoger las características y las habilidades de los personajes donde destaca Wasteland 3, ya que tenemos un completo editor que nos permite escoger entre distintas características como inteligencia o como fuerza, y también entre distintas habilidades para que podamos crear un personaje que sea ya bien parecido a Chuck Norris o a un francotirador o a lo que nosotros queramos para recorrer los parajes de Colorado con nuestro equipo de Rangers. Se trata de un editor muy completo que me ha gustado mucho y que nos va a dar muchísimas opciones de personalización, sobre todo en lo que os digo, en el tema de características, habilidades y trasfondo de los diferentes personajes. Ya pasando al meollo jugable, uno de los pilares del juego me lo he encontrado en lo bien ejecutado que está todo a nivel narrativo. No porque Inside cuente una historia especialmente interesante, sino porque me ha hecho sentir de verdad, desde un primer momento, cómo mis decisiones afectan notablemente a la historia y al progreso de la aventura, ofreciendo una experiencia muy especial y única, así como altamente rejugable. Estas decisiones van desde los propios diálogos que nos darán multitud de opciones para resolver distintos conflictos, tanto de una forma violenta como con la diplomacia, hasta las formas que utilicemos para resolver distintas misiones o las alianzas que se van forjando durante la partida y que, como os digo, afectan notablemente a todo lo que ocurre en Colorado y a cómo va a progresar la historia a partir de las elecciones que he ido tomando o que vayáis tomando vosotros mientras juguéis a este West End 3. Es un aspecto que me ha encantado del juego y que me ha parecido una maravilla y una experiencia totalmente Next Gen en este sentido. Además de todo esto, Incel Entertainment también hace cosas bastante bien a nivel narrativo, como ofrecernos muchísimos guiños a obras de los 90, un humor negro muy pero que muy negro, mucho sarcasmo y también me ha creado, a medida que avanzaba la partida, muchos momentos en los que no sabía muy bien qué decidir porque había muchos grises, porque este mundo posapocalíptico no hay bien ni mal como tal, ni hay blancos y negros y esos matices, esos grises, esas decisiones de moral cuestionable me han puesto en un aprieto conmigo mismo en varios puntos de la partida y es algo que es digno de mención. Voy a pasar ahora a otro de los pilares de Wasteland 3, que no es otro que el combate, ya que buena parte de la partida nos la vamos a pasar combatiendo con otros enemigos o con muchos enemigos que nos vamos a encontrar en estas tierras frías de Colorado. El sistema de combate evoluciona positivamente y muy favorablemente con respecto a otros juegos de la saga y nos encontramos con un título de rol que apuesta por un combate por turnos de corte táctico similar a lo que habréis visto en obras como XCOM y en el que los turnos se basan en turnos por bandos, no en turnos por personajes en concreto. Para explicar esto hay dos bandos, nosotros o vosotros, como queréis llamarlo, y nuestros rivales y en nuestro turno podemos escoger el orden en el que actúan nuestros personajes e incluso alternar acciones entre distintos personajes. Por ejemplo, podemos coger a un personaje A, hacer que se mueva, disparar con un personaje B y después volver a escoger al personaje A y disparar o hacer otro tipo de acción. El único límite serán los puntos acción que tendrá cada personaje y que dependiendo de sus acciones los irá gastando en mayor o menor medida. En líneas generales creo que el combate es bastante interesante y que nos ofrece un montón de posibilidades tanto a nivel de armas, poderes, variantes, modificadores o penalizadores dependiendo de nuestra salud que hacen que estos combates, que estos enfrentamientos sean muy variados y que haya tenido que hacer frente a muchas situaciones distintas durante la partida. Sin embargo, en el combate también está la peor cara de Wasteland 3, ya que tiene algunos problemas siendo el más grave el de la IA, que tiene problemas en la gestión de la inteligencia tanto de los enemigos como de nuestros propios aliados. Por ejemplo, jugando en dificultad Ranger, he visto en bastantes momentos de la partida como los enemigos lanzan una granada o barren una zona con el lanzallamas, sin importarles que esto vaya a afectar también a una unidad propia. Y nos hemos encontrado con que muchas veces es el propio enemigo el que nos hace un favor haciendo bastante daño a algunas de sus unidades, aunque esta granada o este barrido con el lanzallamas también afecte a nuestros propios personajes. En nuestros aliados también encontramos ciertos errores. Por ejemplo, a la hora de avanzar por el tablero de juego que hay en el combate, vemos que a veces tiene un movimiento un tanto errático que gasta PA de forma innecesaria. O también vemos como nuestros aliados atraviesan alegremente zonas de fuego o zonas tóxicas quitándoles puntos de vida de forma totalmente innecesaria porque podrían escoger otra ruta para realizar un ataque o para llegar a la posición que quieran. Otros problemas en el combate más allá de la IA es la dificultad que tiene el juego a la hora de gestionar las coberturas y los combates cuando se producen en distintas alturas, por ejemplo si estamos nosotros en una parte más alta que el enemigo. Y tampoco me ha gustado que las unidades no puedan saltar por ventanas o por pequeñas coberturas, algo que para mí tendría que estar ya totalmente resuelto en un juego del 2020. Pasando al apartado técnico me he encontrado con un título atractivo en lo artístico y bastante resultón a nivel gráfico. No es un portento evidentemente para los tiempos que corren, algo que tampoco aspiran este tipo de juegos de rol, pero sí ofrece un aspecto en este sentido bien trabajado y con la mayoría de los problemas técnicos que detecté en nuestro gameplay comentado que tenéis por aquí por nuestro canal de YouTube, que también están resueltos. Hablando de rendimiento puro y duro, en esta versión final no he tenido problemas de bajadas súbitas de FPS que sí tuve cuando hice el gameplay comentado hace unos meses y creo que está bastante bien pulido alcanzando y superando los 60 cuadros por segundo con gráficos al máximo y sin ningún problema con un PC con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, 16 GB de RAM y un SSD en el que instalamos el título. Eso sí, aunque no me he encontrado bajones de FPS sí que he experimentado algunos errores menores y también un error más grave, un problema que tuve al cargar una partida en una determinada zona de juego y que me hizo tener que cargar la partida desde un punto de guardado anterior. Por suerte Wasteland 3 toma bastantes puntos de guardado automáticos y la pérdida de progresión no fue demasiado dura. Para hablar del sonido, aquí sí que el trabajo es notable tanto en los doblajes como en la calidad de la librería de sonidos de los disparos, explosiones, motores y todo lo que vais a escuchar durante la partida. Mención aparte se merece la banda sonora que cuenta con varios temas muy pero que muy inspirados que casan perfectamente con las distintas situaciones y combates que vamos viviendo en Colorado y que particularmente me ha encantado. Es una pasada la banda sonora. Para ir terminando este videoanálisis, creo que Wasteland 3 es de largo el mejor episodio de Wasteland, una obra muy especial que encantará a los amantes del rol clásico y que en el aspecto narrativo, de libertad de elecciones y del impacto real de nuestras decisiones en la partida se siente incluso de la próxima generación de consolas, siendo en este aspecto una obra excelente. El combate también ha evolucionado y está mejor ejecutado que en otros juegos de Wasteland, aunque aquí sí me he encontrado con algunos problemas que afectan sobre todo a la IA y a ciertas situaciones en los enfrentamientos, como cuando se producen en dos alturas diferentes. Algo que espero que Insail pueda corregir en algunos parches post lanzamiento de una obra única que creo que va a encandillar de verdad desde sus primeras horas a los que seáis amantes del buen rol. Es una obra muy pero que muy recomendable para los roleros. Bienvenidos a Colorado, amigos de Vandal, esto es todo por hoy. Recordad, si os ha gustado este video, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, pinchad en la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos, chao.